Para este jueves, el director de Coro Magdalena tiene previsto presentar en esta ciudad el plan estructurado del Gobierno Nacional, que tiene una inversión de 2.17 billones de pesos para la recuperación del río Magdalena en un plazo de 10 años. Se tienen previstas obras de encauzamiento y mantenimiento de esta arteria fluvial entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja. Las acciones, según explicará el funcionario, permitirá movilizar por el río de la patria convoyes de hasta 7.200 toneladas. La cita para este jueves está programada para las 9 de la mañana en la sede principal de Coro Magdalena, sector del Muelle.